Impuestos a hablar de cómic de calidad, impuestos a pasárselo bien como nosotros nos lo pasamos en el jueves durante tantos años, os recomiendo vivamente que asistáis al Salón del Cómic de Tenerife. Yo estuve el año pasado, me lo pasé en grande, me pareció muy, 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 muy visitable, de muchísima calidad, las exposiciones que había, los autores que asistían, y os recomiendo fervientemente que asistáis a un evento que para mí es de los más importantes de España.